Son niños inmigrantes que han desatado una ola de asaltos en el corazón de la Gran Manzana y es que la policía de Nueva York dijo que se ha conocido que miembros de la temida organización criminal venezolana 3 de Aragua están reclutando a menores de hasta 11 años que viven en refugios de inmigrantes con sus padres para que asalten especialmente a turistas en lugares céntricos como Times Square. Fíjese que también la pandilla de niños se autodenomina los diablos y según las autoridades son violentos y retan a la policía publicando sus fechorías en las redes sociales.